Música Hey mi gente, ¿cómo están? Ya, déjame ponerme aquí así mejor, ahora espero que estén bien y como les dije no me he olvidado del Excel Block, vamos a hacer una caminatita por el área, nuevamente como siempre, estamos de día, como ven, aquí lo que hay son carros obviamente, esto no es carros, específicamente de peces, de peces, de peces, estamos aquí dando la caminata como siempre, estamos utilizando el Gulansi, como dicen por ahí el Baratek de 30 pesos, pero, que la verdad que, nosotros no estamos buscando perfección, estamos buscando que se escuche, la verdad que se escucha bastante bien aún, con los ruidos y con el hecho de que no es un micrófono para audiófilos, este es un micrófono sencillo, inalámbrico, el cual, como saben obviamente, los micrófonos inalámbricos también tienen sus problemas de conexión, pero obviamente no estamos muy lejos porque, por ejemplo, ustedes me están mirando aquí, el transmisor que está conectado al iPhone, está conectado en la parte de abajo, donde va la carga, y obviamente, ese transmisor, de hecho, le tengo que poner, es como una extensión, pequeña que se las voy a enseñar, aquí, esa extensión, la tengo en negro y en blanco, obviamente la tengo en blanco ahora mismo, y creo que es negro también, creo que la pulsaron, estoy seguro, y esa extensión me permite poner el transmisor o el receptor, aún cuando tengo un, una cubierta en el teléfono, quedas un poquito más anchito, y el conector original que trae el receptor, pues obviamente no llegaba, pues aquí está, muchachos con la familia, ahí están gozando, están gozando ahí, jeje, qué chévere, ahí, vamos a ver, todo el mundo está repartiendo y disfrutando el tiempo de, de azueto, por los feriados de este tiempo de navidad, y ya aproximadamente, año nuevo, ya está llegando la próxima semana, feliz navidad para todos, espero que haya pasado una hermosa navidad con toda su familia, amistades, amigos, yo la pasé comiendo gombos con los vecinos, la madre de los gombos, ya hay que ver el plato, la casa me he comido, algo diferente en navidad cuando usualmente, nosotros como bricos comemos arco y habichuelas, lechón, y cosas por el estilo, este año no había lechón, pero había gombos, y un poquitito de vodka, pero nada, tranquilo, ahora como pueden ver, déjenme ver, a ver si se ve bien la piscina, mira que linda, tengo que decir que la piscina se ve de hecho, siempre bien cuidadita, y tienes tu área para hacer barbecue, como ven, es un sitio bonito, por eso digo que es un sitio bien chévere, digo, ya en este tiempo vamos a poder meterlo obviamente por las condiciones, y por eso que estas enfermedades que se crean, o los cambios de clima, pero vamos a seguir adelante aquí, y vamos entonces a seguir caminando por estos lares, de Pará, este lugar, tengo muchos, tengo muchos habitados vecinos, fíjate, eso es muy bueno, gracias a Dios, tenemos vecinos cubanos todavía, teníamos unos vecinos cubanos anteriormente, justo frente, al cual les envío un saludo, a Orlando, y a Dai, se les quiere mi gente, cubo y puertos ricos son, y un pájaro las dos alas, y vamos a ver, ya que es la que fui, la semana pasada, la carretera, si yo decía que había tráfico, mi gente, no creo que me estén escuchando ahora mismo, está demasiado, no está fácil, no está nada fácil, ya estamos, pegando para hacer las cosas bien, bien chévere, estoy utilizando un sistema de lentes, bien económico, y gracias nuevamente a este trabajo, que se ve bastante chévere, dígame, cómo se ve en los comentarios, obviamente, ya estamos acercándonos a algo, se supone que se ha llegado a caso, pero que sí, y obviamente pues la luz no está favoreciendo mucho, yo no tengo luz externa en el equipo, tampoco quería traer tanta cosa, aunque el equipo no es muy pesado, pero sí el movimiento con el peso del gimbal, y el equipo, pues me permite pues hacer un poquito más que ejercicio en las piernas, por eso es que me escuchan con este jaleo, estamos caminando, bajando la pipa, bajando la pipa, y este ya está haciendo un poquito de frío, creo que ahora mismo están los sesenta y pico de grado, no es esto tan mal, y eso estamos ya acostumbrados a ese frío, y obviamente pues, sí, la carretera está bien intensa, dado el hecho de que ya estamos a jueves, y como ven, están viendo el sol, ya entrando, ya poniéndose, creo que así que, verdad, la puesta del sol, yo no sé mi gente, a veces, hay que decirlo, como decía allá en Puerto Rico, idioma defectuoso, pensamiento defectuoso, a veces se me lengua el trabajo, vamos ahora a hablar nuevamente de Apple, y vamos a la noticia de última hora, última hora, última hora, pómelo por ahí, pómelo por ahí, pómelo por ahí, pues resulta que, recuerda que le paralizaron las ventas del Apple Watch Series 9 y el Ultra Series 2, debido al reclamo de la empresa Máximo por patentes del sensor de oxígeno, pero no como tal del hardware, sino del software que utiliza el sensor de oxígeno, eso es algo que quiero aclarar, aquí está mi aclaración, que no es el hardware, sino el software utilizado por Apple, y que aparente y alegadamente, ellos insisten de que lo utilizaron sin su consentimiento, perdón, consentimiento, nuevamente, idioma defectuoso, pensamiento defectuoso, y obviamente, pues esto resultó en que la ITC de los Estados Unidos, hiciera que el mega productor de la manzana, paralizara las ventas y removiera de los estantes y de su tienda online, estos dispositivos, quiero hacer la aclaración, nuevamente, y voy a ver un video sobre esta particular, CBS News, nuevamente, otra agencia de noticias, decidió decir algo que no está correcto, diciendo de que si ustedes quieren arreglar su Apple Watch y su Apple Watch, ya ellos no pudiesen arreglarlo en las tiendas, eso no es correcto, los arreglos van y el cliente que tenga ya su Apple Watch, seguirá teniendo el servicio y el respaldo de la empresa de la manzana, para su reparación, más cuando están pagando por un Apple Care Plus Plan, que es un servicio básicamente de reparación fuera de garantía. Estamos hablando de que con esto se pusieron a decir lo contrario, que si tuvieses que reparar tu equipo, que la empresa podría negarse a reparar tu equipo por este alto en la venta, eso es incorrecto, nuevamente, volvemos a lo mismo, es desinformando, pero nada, ya hablaremos un poquito de eso ya, en la próxima voy a virar ahora, porque no me voy a quitar el tal dejo de comentarlo, pero esta área es la que yo estaba diciendo la semana pasada, que va justo hacia la escuela superior de aquí de Phoenix, o una de ellas, son varias, la escuela superior de esta área, que es precisamente donde mi hijo se graduó, y realmente, no, a veces no me gusta, especialmente si se pone de noche, y más que la gente pierde el control en estas áreas, no me gustaría estar más lejos. Pero nada, Continuando con esto, resulta que Apple solicitó un amparo, vamos a decirlo así, para los que estén en Centro y Suramérica, un amparo o una apelación de la decisión de la ITC a la Corte Federal, y temporariamente, apenas el día de ayer, removieron el ban, o la prohibición de la venta de estos equipos, hasta tanto no se revise esta apelación. Esto obviamente, es un punto a favor de la empresa de la manzana, lo cual les permite, muy posiblemente, llegar a acuerdos con la empresa máximo, ya sea económico, porque es normal en esta empresa, eso no es nada nuevo, bajo el sol, o también, demostrarles que ellos pudiesen, hacer algún tipo de, cambio en el software, que utiliza el sensor de oxígeno, para, comprobar tanto a la empresa, demandante, como al gobierno federal, que ellos no están, infringiendo la ley. Justo a favor de Apple, como les dije, esto no ha parado la empresa, la empresa sigue adelante, aún con la prohibición, la empresa, sigue demostrando, que es líder en el mercado, y obviamente pues, esto es lo que, quizá mucha gente ha tratado de, forzar, y, solamente lo único que nos dice, es que la empresa, todavía está, en la batalla, nada, solamente les quería dejar con eso, en el que sigo mirando, para donde no tengo que mirar, para acá, para allá, para acá, para allá, ahora, que está para acá, les quería dejar con eso, para que, obviamente, tengamos, en cuenta, de todo lo que puede hacer la empresa, o sea, aquí les, les dejé pasar a un ciclista, buena gente, el señor Mayor, precisamente, de la, de la comunidad, donde estamos, nada, yo estoy hablando, esto es fluido, como les digo, estos Excel Vlogs, son fluidos, de verdad que quiero, este va a ser, el último Excel Vlog, de este año, quiero de verdad, agradecerles, mil, el apoyo, durante todos estos, meses, y estos años, vamos a continuar adelante, con estos, videos, de ejercicio, puesto que lo necesitamos, y tú, y tú, y tú, también lo necesitas, así que, no dejen de procurar, por su salud, no dejen que, lo que nos pasa a nosotros, como hombres, está duros, que no seguimos, las instrucciones, de nuestros médicos, y, la preocupación, de nuestras familias, que es, tan importante, como la salud propia, porque si no estás saludable, si tú no estás bien, tu familia tampoco lo estás, así que, con esta me voy despidiendo, gracias a todos, hace un año bendecido, de muchos detalles, y también de muchos retos, que no han sido fáciles, pero, estamos en patria, y vamos para la victoria, así que, nos veremos, en el próximo Excel Vlog, que es el señor Mac Boricua, hasta la próxima, nos fuimos, bye, 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 bye. ¡Gracias!